¿Sabías esta data sobre el vencejo de cascada? Acompañame una nueva aventura de Buscando Fauna. Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Buscando Fauna. Estamos en el paseo inferior del Parque Nacional Iguazú. Hoy venimos a hablar un poquitito sobre una especie de emblema de este parque, que es el vencejo de cascada. Acompañame. El vencejo de cascada es una especie emblemática del Parque Nacional Iguazú, tal así que forma parte de su logo. Parque Nacional Iguazú Esta especie tiene, entre otras características, que pasa gran parte de su vida en vuelo, alimentándose, reproduciéndose y solamente baja o se apoya en tierra a descansar y a anidar. Otra característica muy importante de esta especie es que pertenece a la familia Apoy. Apoy significa sin patas, haciendo referencia a una característica muy importante de este grupo de agaves, que hace referencia a su pata. Su pata tiene una disposición bastante particular, lo cual no le permite poder posicionarse ni en tierra ni en percha. Nunca lo vamos a poder ver en esa situación, por eso es que pasa en gran parte de su vida volando. Y solamente van a poder apoyarse sobre las rocas, y es por eso que allí es donde anidan y donde se refuerzan. Música 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 Que bueno poder ver Yacutinga en el Parque Nacional Iguazú, Sabía que se estaba viendo varias personas que han visitado el parque habían subido fotos ya de registro, pero yo no los había visto nunca, así que para mí es buenísimo poder encontrar un ave emblemática y en peligro de extinción como esa, y haberla visto tan cerca, de verdad, una experiencia increíble. Música 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 En esta ocasión no los pudimos encontrar básicamente porque ellos a esta hora de la tarde justamente salen de sus cuevas, salen detrás de las cascadas a cazar durante todo el día y recién al atardecer es que vuelven a refugiarse por detrás de las cascadas. Música 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 Sabías que muchos creen que los vencejos tienen un parentesco con las golondrinas, lo cual es algo totalmente falso, son familias que inclusive pertenecen a órdenes muy diferentes, las golondrinas pertenecen al orden de los paseriformes y los apodidos, apodiformes, que en realidad según algunos investigadores está muy emparentado con lo que son los picaflores o los colibrí. La similitud que hay entre golondrinas y vencejos básicamente es una cuestión de convergencia, nada más se han adaptado justamente a cazar en vuelo sobre todo y es por eso que ambos tienen su parecido, pero filogenéticamente no están emparentados. Música 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 Bueno gente, eso es todo, espero que hayan aprendido algo del vencejo de cascada, y les haya gustado el video, no se olviden de darle like, de suscribirse al canal, y nos estamos viendo en la próxima aventura de Buscando Fá. Música Música